En el sol de copas, yo sentaré Voy, voy Me equivoqué a los trozos, me equivoqué a los trozos Y eso que le enseñaron ¿Cómo era la segunda, Trozos? ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca la segunda? Pues yo canto la primera, ¿ustedes cantan la segunda? No es que esta mina me busco, eh Vamos, dale ¡Vamos, dale! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!